muy buenas tardes queridos amigos gracias por estar nuevamente con su amigo el doctor César González en este programa que es vamos a hablar de los 10 principales signos clínicos del daño renal incipiente o sea cómo puedes detectar que hay un daño renal cuáles son los principales 10 signos clínicos que van a estar iniciando en un paciente que ya está debutando con una enfermedad renal crónica esos son importantes para poder detectar así este problema de tenerlo oportunamente y no llegar a requerir diálisis hemodiálisis o el trasplante pero antes de empezar quiero en estos días patrios estos días que con cariño con amor se recuerda a esta bandera y a toda la nación mexicana así que en estos sábados que viene pues van a hay que celebrar lo que es la independencia de méxico así que estamos muy patriotas mi apreciado raymundo mi querida hermana flor argelia gonzález con todo el corazón del amor a la patria bueno antes también de iniciar quiero agradecer como siempre a todo el equipo del doctor césar gonzález a mi estimado raymundo leiva a mi querida hermana flor argelia gonzález stefani gaspar y a las chicas que están atentas en la recepción diana laura también a jonathan ruiz y a todos los que hacen posible llevar a cabo esta transmisión para ustedes para todas sus familias lo hacemos con todo el amor y todo el cariño del mundo también para todo el equipo quirúrgico y clínico que hacen posible poder cambiar la historia natural de la enfermedad de los riñones y de todos sus organismos que nosotros estamos interviniendo estamos contentos también porque hace unos días hicimos un trasplante en el hospital general y bendito dios todo muy bien así que vamos a iniciar el día de hoy con este tema que es muy apasionante muy interesante sobre todo para poder nosotros detectar oportunamente los principales signos clínicos de una enfermedad renal crónica para evitar llegar a un estadio número 5 uno de ellos el primer primer síntoma o signo que un paciente puede tener cuando hay una enfermedad renal crónica es la hinchazón de los tobillos muy típico muy muy coloquial el tipo de hinchazón me dicen doctor se me están hinchando los tobillos la entrepierna y esa hinchazón es un sinónimo un signo clínico de que hay una eliminación de proteínas a través de los riñones y nosotros le decimos los médicos que la escotilla para no nos entender asemejamos a una compuerta de agua y donde la escotilla se va abriendo que son las membranas de los filtros de los riñones se van abriendo por diferentes causas por hipertensión por sobrepeso porque están hiperfiltrando los riñones la misma diabetes hace que aumenta la presión arterial y esto hace que las escotillas de la expresa vayan abriéndose y se vayan fugando proteínas y el primer signo clínico es hinchazón de los tobillos hinchazón o nosotros médicamente le llamamos edema y ahí es un dato oportuno que nosotros podemos detectar porque si son microalbumina o micro proteínas en la orina que se están filtrando o ya son proteínas más avanzadas mayor número de cantidad de proteínas podemos dar medicamentos para controlar la presión para evitar y cerrar esa escotilla y disminuir el daño renal podemos emplear muchas estrategias médicas de tratamiento médico obviamente para evitar que esto se acelere el daño renal crónico evitar un incremento acelerado del daño renal por eso mucho ojo cuando tú veas a tu familiar a tu papá a tu mamá a tu familiar tu sobrino tu tío con hinchazón de los tobillos puede ser que haya un daño renal no necesariamente pero es un signo clínico muy patronomónico o sea muy característico de una enfermedad renal crónica otro signo clínico es una disminución de la agudeza visual una disminución de la agudeza visual puede ser un signo muy vago pero puede estar presente y esto puede ser por la hipertensión o por los niveles altos de glucosa de azúcar en la sangre que va disminuyendo la agudeza visual y cuando hay un daño en la retina muy seguramente también hay un daño en la micro circulación de los riñones de los glomérulos y ahí es cuando empieza el daño renal ojo si estamos con disminución de la agudeza visual si tenemos edema o hinchazón de los tobillos hay que acudir con tu médico de confianza para poder detectar oportunamente un daño renal y más si tienes como antecedentes sea diabético hipertenso o tener sobrepeso o si tienes un familiar que tiene lupus que tiene una enfermedad renal previa que muchas de ellas pueden ser heredadas también si tienes estos dos primeros signos clínicos como la hinchazón o la disminución de la agudeza visual puedes acudir a tu médico oportunamente otro signo clínico puede ser la falta de sueño la falta de sueño es otro signo clínico que muchas de las veces se va acostumbrando el paciente y no lo hace tan tan evidente y se puede confundir con muchas otras enfermedades pero si unimos varios de estos signos como la hinchazón de los tobillos las prácticamente disminución de la agudeza visual y también falta de sueño pueden ser ya características de un daño renal en una etapa dos o tres así que mucho ojo y otro de los signos clínicos puede ser fatiga fatiga al caminar o sensación de el pecho muy atacado del pecho que vas caminando y sientes como si estuviera subiendo un cuarto piso en por las escaleras esa sensación de fatiga de falta de aire de nosotros hayan elegido le decimos mi estimado Raimundo falta de reso ello no no puedo resollar bien es signo clínico de falta o dificultad respiratoria es característico porque muchas de estas veces este signo se debe a que hay anemia a que hay una falta de hemoglobina y esto es porque ya avanzó más en daño renal y recuerden que el riñón tiene una de las funciones importantes que es la producción de una hormona que se llama eritropoyetina pero cuando disminuye la producción de esta hormona por un daño renal por la hipertensión o la diabetes ya no produce eritropoyetina ya no se forman tantos glóbulos rojos y por lo tanto hay anemia y la anemia es el es el elitrocito el elitrocito vamos es el uber es el transportador del oxígeno a todo el organismo y también a los riñones obviamente para que sigan funcionando adecuadamente y cuando disminuyen los glóbulos rojos ese uber ya no hay oxígeno a nivel de los glomérulos de los filtros y por lo tanto disminuyen la función renal y pueden ir falleciendo o van dejando de funcionar más glomérulos y más es un una cadena con una bola de nieve que va aumentando el daño renal crónico por la misma anemia y cómo se va a ver manifestado clínicamente con dificultad para respirar nosotros clínicamente le llamamos disnea de mínimos esfuerzos de moderados esfuerzos o de grandes esfuerzos al inicio de grandes esfuerzos después de caminar se siente fatigado de moderados esfuerzos con una caminata de algunos metros y de mínimos esfuerzos que de plano se levanta de la cama y para ir al baño se siente que se ahoga es una disnea de mínimos esfuerzos y esto nos está comprometiendo la función de la vida diaria y es muy seguramente por anemia o incluso por líquido en los pulmones porque los riñones están dejando de producir esa función que es la regulación de los líquidos corporales entonces ya vemos que son varios signos de edema o hinchazón de los tobillos disminución de la agudeza visual en la falta de sueño y ahora pues esta fatiga o esa disnea o dificultad respiratoria y número 5 puede haber dolor dolor en la región lumbar no es siempre característico porque lo podemos relacionar por infección de vías urinarias por ejemplo en pacientes que tienen riñones poliquísticos esto quiere decir muchos quistes en los riñones estos quistes pueden infectarse pueden sangrar y esa sangre se puede coagular en esa bolsa estéril que están en los quistes y lo pueden infectar y estas infecciones pueden dar como consecuencia dolor dolor en la región lumbar en la región pues desde el área renal que es en la espalda en la región dorsal eso es otro signo clínico entonces ya vemos que ya son cinco signos clínicos también puede haber náuseas esto es porque ya las toxinas como la urea van incrementándose en la sangre porque el riñón ya no es capaz de eliminarla a través de los glomérulos ¿por qué? porque ya no le llegó oxígeno esas células glomerulares fallecieron y pues quedan un remanente de células y están haciendo el trabajo de 5 o de 10 y por eso están dejando de funcionar progresivamente entonces las toxinas como la urea que se producen diariamente se van aumentando en el nivel sanguíneo y uno de los signos clínicos es náusea y otro de los signos clínicos es la falta de apetito ya el paciente como siente náuseas va dejando de querer comer ya no quiere comer porque se autoprotege porque le va a dar náuseas incluso le da náuseas cuando están guisando los blanquillos o el desayuno el puro olor del guiso le da náusea porque ya los niveles de urea están muy elevados y el paciente pues deja de comer nosotros clínicamente o médicamente le llamamos hiporexia falta de apetito ya veamos 7 signos clínicos los cuales pueden ser en ocasiones muchos de ellos se los puede ir el paciente adaptando porque es una enfermedad crónica pero progresiva y de tal manera que el paciente se adapta poco a poco a dormir mal se adapta a tener dificultad para respirar por la anemia se adapta a tener hinchazón se adapta también a la disminución de la agudeza visual de tal manera que el paciente lo da por hecho que él se siente cansado por el trabajo que se siente agobiado por el estudio se siente agobiado o cansado porque se expuso mucho al sol le atribuye todos estos síntomas y signos clínicos sobre todo a su trabajo más que nada y está dejando pasar minutos horas días importantísimos para poder detener el problema oportunamente del daño renal y poder revertirlo porque si se detecta en las primeras etapas del daño renal tienen posibilidades de regresión del daño pero cuando ya están muy avanzados pues prácticamente es irreversible cuando ya llegan a la etapa número 5 que lamentablemente es cuando la mayoría de los pacientes llegan al servicio de urgencias con crisis convulsivas con pérdidas del estado de la conciencia por tantas toxinas tan elevadas que han llegado a su organismo también otro de los signos clínicos pues prácticamente ya es el vómito ya es una el vómito que es incoercible o la diarrea otro signo clínico entonces ya llevamos nueve signos clínicos náuseas, diarrea, vómito, fatiga, falta de sueño, pérdida del apetito, hinchazón de las piernas disminución de la agudeza visual, dolor en la región lumbosacra y por último disminución en la cantidad de orina si estabas orinando tres litros o dos litros al día pues prácticamente estás orinando un litro de orina y prácticamente de características ya más concentradas o perdón una orina más diluida esto quiere decir una orina más blanca cuando uno está orinando una orina más blanca quiere decir que es una orina que no está filtrada que es prácticamente pura agua que entra al riñón y sale pero ya no esos filtros se abrieron y ya todas las toxinas se están quedando en el cuerpo y lo que está saliendo es pura agua pero ya no están depurando ya no están desintoxicando al organismo esos riñones y lo que estás orinando es pura agua clara agua de roca, agua de natural que estás tomando lo estás orinando dato clínico de que hay daño renal obviamente hay que ser muy responsables en esto que decimos porque no quiere decir que cuando estés orinando blanco o cristalino quiere decir que hay daño renal ojo porque cuando normalmente una persona con una función renal sana de los riñones sanos puede las primeras orinas ser concentradas que está depurando sus riñones pero si estás tomando bastante líquido puede ser que después de la cuarta ida al baño puede ser la orina ya más diluida y eso no quiere decir que hay un daño renal quiere decir que ya se diluyó que ya cumplió la función del riñón y que estás eliminando cumpliendo los riñones una función que es la regulación de los líquidos pero cuando está muy diluida y se acompañan de los demás otros signos clínicos ojo, esto quiere decir que ya hay un problema de tus riñones y que tienes que ir a atenderte oportunamente con tu médico de confianza para detectar, detener el problema y evitar llegar a la diálisis en forma precoz o el trasplante que podemos evitarlo si nosotros somos juiciosos y tenemos antecedentes de importancia así que si todos los comentarios que nos dicen mi apreciado Raimundo muchos de los amigos pacientes que nos llegan al consultorio dicen no doctor es que yo pensaba que y les decía a mis familiares que es que de algo me voy a morir pero pues si hubiera sabido que iba a ser tan lento y tan desgastante en todos los sentidos pues me hubiera puesto y hubiera tomado cartas en el asunto y me hubiera atendido oportunamente y pudimos haber evitado una enfermedad muy desgastante en todos los sentidos y no nada más del paciente sino de toda la familia así que el día de hoy espero que hayan servido estos tips clínicos para detectar oportunamente el daño renal con el doctor César González y todo su equipo que apasionadamente se entregan al 1000 para poder llegar con ustedes y les pedimos de favor que nos apoyen compartiendo esta información con sus familiares con sus amigos a través de todas estas plataformas y así podemos ayudar a muchas personas a estar más sanas y ese es el objetivo de nosotros así que en la próxima semana vamos a hablar de otros temas de tu interés lo vamos a hacer con mucho gusto espero que en estas fiestas patrias lo celebren con sus familiares y se diviertan con mucho cuidado con mucha prudencia mucha seguridad es lo más importante no truenencuentes ni megatones ni cherry boom ¿verdad mi estimado Raimundo? mis queridos amigos se nos ha terminado el tiempo nos despedimos pero hoy vamos a cambiar el ellogan que siempre nace de nuestro corazón que sin donante no hay trasplante hoy lo vamos a omitir por un ¡Viva México! ¡Viva México!